Bienvenidos a este nuevo tutorial, hoy vamos a preparar un pollo con especias en este día librioso. Está cayendo granito y todo, pero bueno estamos con la mejor actitud para cocinar, estamos en esta época de navidad, entonces aquí le muestro el pollo, ya adobado el pollo, básicamente lo adobé con sal, pimienta, mostaza y este sazonador que es una mezcla de pimentón, cebolla, ajo para adobar carne. Entonces ya tenemos básicamente el pollo acá adobado, lo movemos un poco para que adobe todas las partes del pollo y lo ponemos acá, ya tenemos este sartén precalentado, ya tenemos este sartén listo y simplemente ponemos nuestro pollo, una receta súper rica, fácil para estas fechas de navidad. Y dejemos descrestados a nuestros comentarios. Bueno ya ingresamos, pues metimos el pollo en la olla, como lo pueden ver. Esto no es pechuga, estos son muslitos de pollo sin hueso, muslitos de pollo sin hueso y también si se preguntan qué clase de aceite usé, usé este aceite que se llama pan, que tiene cero calorías, simplemente este aceite viene en spray y ponemos un poquito así, rociamos y ya para que no quede tan grasoso nuestro pollo. Bueno, lo bueno de los muslos de pollo es que el muslo de pollo tiene más sabor, tiene más sabor, queda más rico, entonces simplemente dejamos que se cocine en sus jugos el pollo, como lo estamos viendo en el video, y esperamos más o menos como 20 minutos que se cocine bien, bien, bien el pollo, que se cocine bien el pollo en sus jugos y bueno, entonces vamos a esperar por ahora. Bueno amigos, ya han pasado 10-15 minutos que hemos dejado nuestro pollo en el sartén, como ven ya está casi listo, ya está casi listo nuestro pollito, le bajamos un poquito el fuego para cerciorarnos de que no se nos vaya a quemar. Está quedando delicioso, esto es una receta súper fácil, económica para estas fechas de navidad y quedamos como unos príncipes con nuestros comicales. Ahora vamos a probar nuestro pollo, a ver si ya está en el punto perfecto, si ya está cocinado por dentro, como ven quedó perfecto nuestro pollo. Ahora lo vamos a hacer bien. Bueno amigos, esto es una receta súper fácil, económica, fácil y quedamos como unos príncipes con nuestros comicales en estas épocas de navidad, sobre todo económica porque el pollo es una de las carnes más económicas que hay en el mercado. Lo servimos en un plato bonito. Para que los comensales puedan elegir la presa o lo que quieran comer. Y queda un plato súper rico, delicioso y económico para estas fechas de navidad. Espero que se animen a hacer esta receta y me regalen un like en mis recetas y en mi canal de YouTube Nata Café. Gracias.